Hay noticias a toda hora en RCN Mundo. A los 71 años murió en la Clínica de las Américas de Medellín el reconocido cantante de música popular Darío Gómez. Según el parte médico, el artista sufrió un colapso súbito en su vivienda y llegó sin signos vitales al centro médico donde no fue posible reanimarlo. Capi Romero, buenos días. El presidente Iván Duque, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, varios artistas de diferentes géneros han enviado ya condolencias por la muerte del artista conocido como el rey del despecho. Sí, las reacciones a la lamentable noticia han inundado las redes sociales donde con mensajes fanáticos, colegas y personajes de la política despiden precisamente a Darío Gómez. Y vamos a escuchar a uno de sus colegas, a Johnny Rivera, que consideró a Darío Gómez su principal mentor. Así lo despidió a través de las redes sociales. Gente, estoy consternado, no puedo ni creer. Acabo de morir Darío Gómez. Estoy impresionado con esta noticia. Es el papá de nosotros, Dios mío bendito. El género está de luto completamente. Es el papá del género. Así lo despedimos, dice Johnny Rivera. Y escuchamos, sin lugar a dudas, su canción más famosa, Nadie es Eterno. Nació en 1989 y la canción que le dio fama mundial surgió de una conversación sobre la vida y la muerte al son de unos aguardientes en el cementerio de San Jerónimo, Antioquia, su pueblo. Esto comentaba sobre la historia de Nadie es Eterno en el mundo, la canción de Darío Gómez. Nadie es Eterno viene hecho más que todo de la realidad de la naturaleza. Nadie es Eterno lo compuse yo porque en mi pueblo de San Jerónimo, el cementerio antiquísimo allá, se lo regaló el alcalde de aquella época, se lo regaló a la gente pobre para que hicieran sus casitas. A él les tocó a ellos sacar todos los restos que se encontraban, sacarlos para poder vaciar las cepas. Entonces, ahí me dice un amigo, Luis Ernesto Gallego, que andaba yo con él, me dice, ¿te das cuenta, Darío, que Nadie es Eterno en la vida? Y yo le dije, así voy a hacer la canción. Nadie es Eterno. Y dije yo, y me concentré, y dije yo, de acuerdo a esto que veo, Nadie es Eterno. Ahí está la historia de esa canción que todos escuchan hoy y con la que recordamos al cantante Darío Gómez, al rey del despecho, en su despedida. Falleció en la ciudad de Medellín a los 71 años de edad. Y estaremos toda la mañana durante todo el programa recordando a Darío Gómez, su música, sus voces, quienes lo acompañaron, a quienes impulsó Capi también, porque esa es otra faceta de Darío Gómez. A través de Dago, su discográfica, fue un gran impulsor de nuevos talentos en el género de la música popular. Así que estaremos recordando hoy el legado musical de Darío Gómez. Vamos a otras noticias. No cesan los ataques contra miembros de la Fuerza Pública. En La Mata cesaron un atentado con explosivos contra la estación de policía del corregimiento. Dejó tres personas heridas, entre ellas dos policías que fueron trasladados a Huachica y también un pastor que se encontraba ahí en la estación. Anoche, en Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño, fue hostigada la estación de policía de la localidad. En Frontino, al occidente de Antioquia, diez soldados del ejército fueron atacados por presuntos miembros del Clan del Golfo cuando cargaban un helicóptero con alimentos. El enfrentamiento armado no dejó militares heridos. Los responsables del ataque huyeron. Y en Norte de Santander, en menos de seis horas, un policía muerto y otro herido en dos ataques. Elevan de moderado a alto el riesgo de contagio por la viruela del mono en Colombia. El presidente Iván Duque pidió no bajar la guardia y atender nuevas alertas del Ministerio de Salud sobre la viruela símica. El Consejo Nacional Electoral abrió indagatoria preliminar contra miembros del Pacto Histórico por el escándalo de los llamados Petrovideos. Y en el Congreso se estrenó ayer la aplanadora del Pacto Histórico. Fue aprobada con 72 votos a favor y 22 en contra. La ratificación del acuerdo de Escazú que aplican 24 países. La aprobación en segundo debate en el Senado del Tratado Regional sobre temas ambientales en América Latina y el Caribe generó un acalorado debate entre los senadores. La iniciativa deberá ser aprobada ahora por la Cámara de Representantes. El Centro Democrático afirmó que el acuerdo genera inestabilidad jurídica para las empresas y es una peligrosa sesión de la soberanía. La inflación en junio alcanzaría los dos dígitos, aseguró el director del DANE. Juan Daniel Oviedo dijo que el panorama inflacionario está afectando la capacidad de poder adquisitivo de los hogares. La Justicia Especial para la Paz, la JEP, llamó a rendir versión al general en retiro Mario Montoya por los falsos positivos. En Cali, a puertas cerradas, se realizó la audiencia en la que integrantes del bloque occidental de las FARC rindieron versión libre sobre Cauca, Chocó y Nariño. Con pronóstico reservado, continúa el director técnico de Patriotas Boyacá, José Elcheche Hernández, hospitalizado en Tunja. Y Shakira irá al banquillo de los acusados en el juicio por fraude fiscal en España. La cantante rechazó un acuerdo con la Fiscalía y eligió seguir adelante con su defensa. Aseguró que la justicia le dará la razón. Y en deportes, Brasil finalmente será el rival de Colombia en la final de la Copa América Femenina. Este partido que se estará disputando en la ciudad de Bucaramanga el próximo sábado 30 de julio a partir de las 7 de la noche. En RCN Mundo estamos conectados con usted. RCN Radio y RCN Radio.com RCN Radio.com